Así que yo me he propuesto retocar una fotografía como si fuera Photoshop pero en video con CapCut Así que comencemos Primero vamos a retocar el cuerpo, hacerle una modificación a esas proporciones Y para eso yo he bajado este video de esta modelo y lo he importado a CapCut Así que voy a seleccionar mi clip y voy a ir a la opción aquí de mejorar, que así se llama en CapCut No es que necesariamente la gente sea mejor o peor porque tenga sobrepeso o acné o lo que sea Esos son estándares de belleza Pero vamos a cumplir Con la opción de rostro si le doy acá vamos a ver que se acerca al rostro Antes esto no lo hacía así que eso es una novedad de CapCut Pero esto lo vamos a ver más adelante en la parte de rostro Vamos a darle aquí donde dice cuerpo y entonces vamos a ver varias opciones Tenemos la opción de suave que es para suavizar la piel Lo vamos a ver más adelante cuando retoquemos un rostro También eso de aclarar la piel que son estas dos opciones Yo aquí lo que voy a usar es la de delgado así que la voy a poner un poco más delgada Fíjense como ha bajado de peso mágicamente También se le pueden alargar un poco las piernas con esta opción Esto es simplemente para que las personas se vean un poco más esbeltos También le voy a recoger la cintura Vamos a ponerla un poquito más pequeña Y el tamaño de la cabeza Si la ponemos más pequeña yo creo que se va a ver con el cuerpo más lleno Más grande Así que la vamos a dejar como está También le vamos a dar donde dice remodelar Y aquí hay tres opciones La primera es la de estirar Que simplemente alarga el cuerpo de la persona Podemos ponerla quizás un poquito más alta Y dándole también aquí a delgado Seleccionamos la cintura del modelo Vamos a ponerlo acá Y entonces vamos a ponerla más con la cinturita como una avispa Como dice También tenemos la opción de redimensionar Esta opción creo que no la vamos a usar Porque simplemente lo que hace es que toma una parte El área dentro del círculo Yo la puedo poner más grande o más pequeña Sea cual sea la parte que yo decida Por ejemplo fíjense que mientras yo muevo el círculo Vean que en esa parte se está poniendo grande la imagen En este caso yo lo voy a dejar en cero Porque no quiero usarla Simplemente es con fines demostrativos para que ustedes vean Entonces vamos a ver un antes y un después Vean el después Se ve bastante diferente la chica Se ve más esbelta, más delgada un poquito Y lo mejor de todo es que esto funciona en video Y funciona excelente Aquí tengo este video que es la cara de una chica Que tiene un poquito de acné No mucho, así como me pasa a mí a veces Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro clip Y vamos a la opción de mejorar Aquí vamos a seleccionar rostro Dándole acá vamos a ver que podemos suavizar el rostro La opción que les mencioné anteriormente Pero solamente enfocada a la cara Si lo subo fíjense que se le va a ir Ese acné, esas espinillas Aunque se desenfoca un poquito más el video Pero eso lo vamos a arreglar más adelante Si le doy aquí a aclarar Vamos a ver que la podemos poner un poquito más blanca Yo lo voy a dejar en cero Porque no quiero quitarle la esencia de su color La opción de dientes blancos simplemente es para aclarar los dientes Como esta chica tiene la boca cerrada No se va a notar Vamos a partes del rostro Y aquí vamos a poder cambiar la forma Puedo subirla un poquito Para que la mandíbula se encoja un poco Y no se vea como tan grande Esa supermandíbula Y más que es una chica Le doy aquí entonces a ojos grandes Y vamos a ponerle los ojos un poquito más grande A medida que subamos este indicador No se nota tanto Pero vamos a ponerlo acá También vamos a afinarle un poco la nariz Estrechándola un poco Esto es para que se vea más fina Así es que la gente se suele operar las narices Se la pone más fina Aquí lo hacemos con Capcom Y también con la opción de la boca Que aquí podemos manipular el tamaño Vamos a ponerle la boca un poquito más grande Así si lo bajo un poco Y está bien Entonces ya tenemos aquí un cambio base En el rostro de la chica Pero creo que le faltan unos ajustes de colores Así que vamos a darle al check Y vamos a la parte de atrás Hasta llegar a ajustes Aquí donde dice ajustar Toco acá y vamos a subirle un poquito la saturación Para que se vea un poquito con más de vida No tanto que se vea como que está prendida en fuego Sino un poquito Simplemente para que se brille un poquito más También vamos a darle un poco más de contraste Acá está bien Y la parte que considero que es más importante Que como les dije ahorita Cuando suavizamos la piel Se desenfoca un poco toda la imagen Pero si yo la doy aquí Donde dice enfocar Vamos a poder subir ese enfoque Para que se vea más definida la imagen Con más definición Fíjense Ahora se ve con más detalle Entonces le voy a dar el check Y vamos a ver un antes y un después Fíjense que aquí la chica se ve un poquito más desaturada Sin tanto color Aquí se ve más saturada Y también podemos ver que no tiene tanto acné Espero que no abusen de estos retoques Así que ya saben Suscríbanse a este canal Sigan viendo este otro video Síganme aquí en Instagram Yo soy Eduardo González Y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!